Bueno, ayer de las 9 hasta las 1 yo salí con mi marido, me fui al hospital y cuando regrese encontré que me habían roto la puerta, la reja a la puerta y ingresaron a mi casa, me llevaron taladro, moladora, plata, ropa me han llevado un montón de cosas que gracias a Dios no llegaron a llevarme las cosas más grandes porque justo llegó mi suegro fui a hacer la denuncia, lo tomaron la denuncia pero todavía no ha pasado nada hace 7 años que venimos pidiendo a la municipalidad que los pongan la luz en la calle y los prometen y nunca pusieron ni una luz la policía vos la llamás y no viene acá en el barrio hemos sufrido mucho robo este último tiempo y vos llamás a la policía y no aparece siempre que no tiene móvil, que esto, que lo otro, pero no aparecen para nada acá tenemos todo enrejado, por todos lados todas las ventanas, las puertas, todo con reja y en pleno lugar del día lo entran a roba cuando íbamos para el hospital lo vio una persona que esa persona es el que anda dando vueltas acá en el barrio y cada vez que él aparece lo roban algo y le di el dato a la policía a ver si ellos se podían mover, ocupar de buscarme las cosas pero todavía no pasó nada acá vivo con mi marido, somos nosotros dos nomás ¿Hace mucho tiempo que vivía acá? 7 años hace que estamos viviendo acá ahora una semana atrás, el viernes pasado, me contaba ayer la vecina porque como vio a la policía, acá se vino ella tenía ropa, tenía canillas las cañas de desaúl, le han robado todo el viernes pasado y ella llamó a la policía y nunca vinieron el hombre de acá del lado de mi casa está en contribución también no puede tener nada hasta la manguera se tiene que llevar porque le robaron mientras hizo la policía cuando tenía muy brava no puede tener nada ayer Peter si llamó no puede tener nada hasta la manguera y el hombre dice Gracias.